¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás dando la lampada aquí ¡Esa! ¡Hasta la mira top! ¡Lol! ¡Eso es un sofinio! ¡Yo hay que te cruzar el ducho! ¡No puedo escapar tanto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Stumt! Oh, se dejó agarrar Me estaba tanqueando yo la torre Ahí voy, ahí voy Oh, nos coyeron con R ellos Uy, buenísima Yumi Buenísima ¿Eso qué? ¿O qué? O se lo hacen ya Bien, bien Ya tengo ulti, güey Ya, se le doy Dale, muestro Ah, el tío Ya, ok Como quieras Vamos, tres, dos, uno Me la estoy poniendo yo A pelear A pelear Ahí te está luchando Ya, 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 ya Me la alcanzo con la Q y le baja media vida Ahorita, imagínate este combo con un Hecarim Y yo dándole el oscimiento Y yo me monta un Hecarim ¿Cómo correrá? ¡Pues! ¡No! ¡Mira ese! ¡Mira eso! ¡Dale! 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 Ustedes cambiaron de línea ¡Aquí están Nautilus! ¡Pero no! ¡Para arriba sí! ¡Ultil! ¡Qué buena! ¡Mucha rotación! ¡No! ¡Servicio a los cielos y los cielos! ¡Se van a rendir! ¡Se van a rendir! ¡No puede ser nada! ¡Ya! ¡Yo sabía! ¡Ay! ¡Está muy río aquí! ¡Ya! ¡Exactivo! ¡Ay! Gracias.